Música Y estamos en el mismo barco Somos ciudadanos No somos enemigos No somos de ninguna manera No venimos a hacer un protesto Venimos a pedir ayuda Háganlos como dice por ahí en su lugar Y quedamos cinco meses a trabajar Muchas gracias Y hermanémonos ciudadanos Hermanémonos todos los ciudadanos Música